Ok chiquillos, vamos a hacer una pequeña instrucción de piloto de transporte, ya que me lo han estado pidiendo y voy a hacer lo mejor independiente de la interactiva para no tener que perder tiempo yo en caso de que ustedes no quieran practicar luego, o algo por el estilo. Así que, aquí les voy a tratar de comprimir lo más posible toda la información, está bastante sencillo, a nivel arma tampoco lo vamos a hacer tan complicado, espero que les guste y vamos a empezar. Lo primero que necesito que entiendan es el concepto a grandes rasgos, sin ir tanto a la física o a la mecánica, vamos a ir a hablarlo más sencillito, con palabras a los chilenos, de que es la sustentación. Bien, ya, como van a poder ver en esta imagen, la sustentación se produce cuando, como resultado de la conjugación de todas estas fuerzas que se ven acá, la resistencia aerodinámica contra el empuje y a eso le sumamos el peso. Como resultado, entre uno o más de estos factores, un poco más de uno, un poco más del otro, como resultado tiene la sustentación. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si agregamos empuje, mayor empuje, contra la resistencia aerodinámica para lograr vencer el peso que tiene el avión, la aeronave, lo que sea, o el helicóptero, vamos a lograr tener sustentación. Si se fijan, está visto desde el costado de un ala, el impulso que te proporcionan los motores, ya sea, de la aeronave o un helicóptero, que tiene otro tipo de sustentación, pero al final es lo mismo, porque se convierte en, como lo vamos a ver después, en sustentación translacional, no solamente hacia arriba, sino que también hacia adelante, como igual un avión. Pero en síntesis es lo mismo. Agregamos impulso, ya sea por los motores, o por otra cosa, yo sé por, en el caso de los aeronaves que son remolcadas, pero al final es lo mismo. Tenemos impulso, de alguna u otra manera tenemos impulso, y eso, le agregamos resistencia, ya sea con flaps, o con un ala que tenga la aerodinámica suficiente para poder vencer la resistencia. Logramos vencer el peso que tengamos, obviamente tiene que ser todo bien adecuado, logramos tener sustentación hacia arriba. O sea, logramos mantenernos en el aire. Ahí tenemos otra demostración. El aire, que es el que produce la resistencia que les hablaba yo. Choca, en este caso con la aerodinámica de nuestra aeronave. Helicóptero o avión. Dándole la suficiente potencia, que es el thrust, en este caso hay que dice. Airflow es la corriente de aire. Y logramos tener sustentación. Logramos hacer que nuestro peso de nuestra aeronave vuele. Entonces, ¿qué es la sustentación? Vamos a poner de nuevo la imagen. Es el resultado, entonces, de la conjugación o del choque de estas tres fuerzas. Del empuje contra la resistencia y el peso. La conjugación de todos esos factores, en mayor medida de cada uno, logran, si le damos el empuje suficiente, con la aerodinámica suficiente, vencer la resistencia. Y logramos sustentación. O sea, logramos vencer la gravedad. ¿Ya? Eso sería... ¿Y por qué es importante que le explique este tema de la sustentación? Porque hay unas maniobras. Bueno, todas las maniobras requieren vencer la sustentación. Pero en este caso es bien importante que la entiendan cuando hacemos la autorotación. Que es cuando perdemos el rotor principal de nuestro helicóptero. Lo único que nos impide que nos estrellemos es saber manejar de mejor manera la sustentación. Porque ya no tenemos potencia en el motor. Solamente lo que va quedando como residual, al haber perdido nuestros motores, ¿Ya? Solamente queda girando la helicea por inercia. Más nuestra velocidad. Nuestro empuje. Si sabemos manejar bien la sustentación, o de la mejor manera posible, vamos a poder aterrizar de manera adecuada. Pero es un tema que... Hay otro video para eso. Ya chiquillo. Tenía más o menos claro con el tema de la sustentación. En Arma 13, en Clan Faction, actualmente... Se le solicitan ciertas capacidades al piloto de transporte. No ataque. De transporte. ¿Ya? Son dos y bien simples. Que pueda transportar personas o cargas. ¿Ya? Ya sea... Cargas como... Cajas, cosas lo que le permitan... O vehículos lo que le permitan a su helicóptero. ¿Ya? Pero tienen que hacerlo con precisión y seguridad. O sea, precisión, donde se les diga. Si tienen que aterrizar en tal parte, obviamente que físicamente puede caber en un helicóptero, en tal lugar, o un avión en el lugar. ¿Ya? Y seguridad, que no se estrelle. Eso es lo importante. ¿Ya? Les voy a agregar una tabla de cargas, para que más o menos tengan... una idea de la capacidad que pueden... llevar los helicópteros en arma. ¿Ya? De... Obviamente teniendo en cuenta la cantidad de combustible. ¿Cuánto pueden llevar? Si fijan, el Super Stallion... Bueno, son helicópteros de mod. El Hulk, el Stallion, pero el Chinook, es conocido. Hasta 13.000 kilos con el máximo de combustible. ¿Ya? Para que se hagan una idea. Entonces ustedes van... Averiguar cuánto pesa un tanque. Y se dan a dar cuenta que no va a poder ser capaz de levantarlo. Un Osprey, un Merlin... Etcétera. ¿Ya? 700 kilos al máximo de combustible puede levantar un... un Little Bear. Como el que vamos a ocupar en nuestra... en nuestra... actual video. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué se le... Resumiendo, ¿qué se le pide al piloto de transporte en Grand Faction? Que pueda transportar personas o cargas. O sea, tropas. Soldados. O cargas. Con precisión. O ambas, obviamente. Con precisión. Donde se le diga. Y seguridad. Sin estrellarse. Sin hacerse daño. Ni dañar a su carga. O personal. Ya, chiquillo. Ahora. Vamos a pasar rápidamente... a lo que son los instrumentos. Si es que se ven en el video. Porque parece que... No se ven. ¿Ven? Sí, se ven. Ahí estamos. Esto para qué lo voy a poner en modo de vuelo avanzado. Para que puedan... ver cómo funciona. ¿Ya? Para que se ven bien los instrumentos. Se ven... 4, 5 relojitos aquí enfrente. Y esto es importante que ustedes sepan para qué sirven. En realidad les voy a explicar todo lo que tienen aquí en la pantalla. De izquierda a derecha. Estos relojitos 5 que tengo grandes. Tenemos... A la izquierda el... Velocímetro. O anemómetro. Que da la velocidad... De la aeronave en kilómetros por hora en el arma. Normalmente en la vía real son nudos. Pero aquí... Lo tal. Los vehículos lo tal. Pero aquí en este caso son en kilómetros por hora. ¿Ya? En este momento estamos en tierra. Porque no tenemos nada. El siguiente. Hacia la derecha. Es el... Altímetro. Que da la altitud. Obviamente. En metros. ¿Ya? El siguiente se llama... Horizonte artificial. ¿Ya? Es que es como una W. Que se ve. Esa W. ¿Qué quiere decir? Esa representa a nuestra aeronave vista desde atrás. Sobre esa W. Se ven como unas rayitas blancas. Horizontales. Hacia abajo de la aeronave se ven unas rayitas negras. ¿Qué significan? Hacia arriba las blancas. Indican como el cielo. Podríamos decirlo. Y las rayitas negras la tierra. Cuando la aeronave está nuevamente en el centro. Estamos horizontalmente... Está... Bien alineados. Cuando el horizonte quiere decir. Horizonte artificial. ¿Ya? Si levantamos la palanca o de nuestros mandos. O el mouse o lo que ocupemos para volar. Esta aeronave, esta W. Va a empezar a subir hacia las rayitas blancas. Está todo graduado. Mientras más hacia arriba vayamos. Más vamos a elevarnos. Si bajamos hacia la rayita negra. Vamos a ir hacia la tierra. También si giramos hacia la izquierda de nuestro volante. O nuestro joystick que sea. Nuestro comando. Lo giramos. Tenemos hacia el contorno de la circunferencia del... De nuestro relojito. También tenemos graduado eso. Que nos podemos alaber. O sea, podemos ladear de una manera coloquial decirlo. Podemos ladearnos hacia la izquierda o hacia la derecha. También graduado. La W en este caso. Podría girarse hacia la izquierda o hacia la derecha. Arriba dice más 1.0 G. Esa es la cantidad de gravedad a la que está sujeta a la aeronave. En este momento es 1.0 porque estamos estático. El siguiente relojito es doble. Hacia la derecha. Ese por la izquierda. Tiene un instrumento que se llama... Variómetro o indicador de velocidad vertical. El variómetro en este momento está en 0. Hacia arriba tiene 5, 10 y 15. Que son positivos. Hacia abajo 5, 10 y 15 también negativos. Dice up hacia arriba, down hacia abajo. Está en metros por segundo. ¿Qué significa eso? Que a mayor cantidad positiva. Nuestra aeronave va a tener mayor sustentación. Y cuando empieza a bajar hacia el negativo, hacia abajo. Vamos a tener menos sustentación. Y mientras mayor sea hacia arriba o hacia abajo. El número 5, 6, 7, 10. Más rápido vamos a subir o vamos a bajar. ¿Por qué es importante ese? Porque por ejemplo en una autorotación. Si nosotros bajamos. Estamos descendiendo. Y bajamos de menos 5. Por ejemplo menos 7, menos 10. Lo más probable. O sea no es lo más probable. Es muy probable. 90% o 100% casi de seguridad. De que nos vamos a estrellar. Porque vamos bajando demasiado metros por segundo muy rápido. ¿Ya? Importante mantenerlo máximo menos 5. Pero como les decía eso lo explico mejor en otro video. Y por la derecha de ese mismo relojito tenemos el control de la potencia. Aquí voy a accionar la potencia. Darle potencia. Estamos que esté apagado. Se ve una barrita blanca que sube y baja. Está al 100%. 50%. Etcétera. Por lo general. Esta aeronave. Cuando estamos sin carga. Por lo general. La mayoría del helicóptero. Cerca del 50%. Alrededor. Un poco más arriba. Un poco más abajo. Dependiendo de la carga. Y del tipo de aeronave. Y de todos los factores que. Que ayudan a eso. La altitud. Etcétera. Va a hacer que nos elevemos. ¿Ya? Normalmente. Cerca de los 50%. Empieza a elevarse. El helicóptero. Puede ser un poco más. Un poco menos. Como les digo. ¿Ya? Y el último relojito hacia la derecha. Es el. Indicador de rumbo. ¿Ya? Que es. Más que nada. Una brújula. Para que lo que es. Nuestro avión. Está representado. Visto desde arriba. Como lo pueden ver ahí. ¿Ya? Y en este momento. Está apuntando. Hacia la dirección. Asimut 316. O sea. Cerca del norte. Norweski. ¿Ya? Nuestro avión. Nuestro aeronave. Ya. Arriba a la izquierda. De la pantalla. Vemos el nombre del helicóptero. En un cuadro. En un rectángulo. El MH9. Jamin Birk. Que ese es como el Little Birk. Del arma A3. 2035. ¿Ya? Debajo hay una barra. Blanca. Que en este momento. Está completa. Que es la barra de combustible. ¿Ok? Abajo tenemos 6 espacios. 6 bloques. 6 cajoncitos. Que dicen. Hull. En. Inst. Ater. Q. En. Rot. SLG. ¿Qué son esos? Indicadores de daño. En este momento están intactos. Están en blanco. Si estuvieran dañados. Estarían en amarillo. O completamente destruidos. Daños graves. En rojo. Hull. ¿Qué significa? Un segundito. Perdón. Eh. ¿Cómo le iba diciendo? En este caso. Los indicadores de daño. Hull. Hacia arriba. A la izquierda. Significa. Fuselaje. Fuselaje. Porque no se dice carrocería. En el caso de la aeronave. Fuselaje. ¿Ya? Todo lo que envuelve el helicóptero. La parte. La. Todo lo más importante. Del. De los motores. La parte. El. El esqueleto del helicóptero. Todo eso. Lo que envuelve. Todo lo que. En un auto. Sería una carrocería. Sería. Hull. Que es el fuselaje. ¿Ya? Cuando hay un daño en el fuselaje. Se pone. Amarillo o rojo. Hull. ERG. Motor. ¿Ya? Está aquí arriba. INST. INST. Instrumentos. ¿Ya? Pueden dañarse los instrumentos. Tenemos un radar. Lo que sea. Se va a dañar. Uno u otro. U otro. ATRQ. El antitorque. Que es el rotor de cola. ¿Ya? El rotor de cola. Así que está aquí atrás. ¿Ya? M-Rot. Rotor principal. Ese. Y ese es el eje. El sistema de slingas. Que son las cuerdas para llevar carga. ¿Ok? A la derecha. De todos esos indicadores de daño. Tenemos la velocidad también. En kilómetros por hora. En cero. M-M-T. Segundo. Perdón. La altura. La altitud. Aquí está en cero también. Cero metros. Abajo. Y aquí está. Está como en plomo. Abajo de los indicadores de daño. Tenemos como una especie de llave. Que se ve ahí. Eso es el indicador de encendido del motor. ¿Ya? Se corta. Eso queda en plomo otra vez. Luego aparece. Una flecha hacia arriba y hacia abajo. Que ese es el auto hover. Que es como un piloto automático. Para mantenerse estático en el aire. ¿Ya? Luego viene la luz de colisión. Que están apagadas. Los indicadores de RPM. Que están obviamente en rojo. Porque no estamos con el motor encendido. ¿Ya? Y al final las luces de aterrizaje. O luces de seguimiento. Que indican hacia abajo. ¿Ok? Esos serían los instrumentos principales. En un helicóptero. También lo pueden ver aquí. Los mismos cinco instrumentos que habíamos visto. Esos cinco relojitos que tenemos a frente. Están todos acá. El primero de estos seis que están ahí. Es el velocímetro. En nudos. Nuevamente porque el helicóptero es OTAN. Que otra unidad de medida. A la derecha está el horizonte artificial. Pero de otra manera. Ahí lo voy a cuadrar. Para que lo vean. Es lo mismo. Hacia arriba es el cielo. Hacia abajo a la tierra. Etcétera. El altímetro. Estoy cuadrando con el altímetro del otro. Lo mismo. En pies seguramente. Porque sí. Está en pies. OTAN. La CRPM del motor. Que es el equivalente a ese. Luego viene la brújula. Que es la dirección de rumbo. O sea. El circular. La brújula. Y al final tenemos el bariómetro. Indicador de velocidad vertical. Está ahí. Exactamente lo mismo. Esos relojitos pequeños que están ahí. Al final. Son indicadores de motor. Del combustible. Presión de aceite. Temperatura del aceite. Torque. Bla 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 bla. Etcétera. Ya. Eso sería por ahora. En cuanto a. Los. Perdón. Los instrumentos básicos. Ya. Diferencia entre rotor. Y pala. Importante. O sea. Es bueno que lo sepan. Es bueno que lo sepan. Un. Voy a ponerle otra cámara. Para que lo vean mejor. Una pala. Es cada una de las hélices. Voy a quitar el vuelo. Un so. Para que puedan verlo mejor. Configurar juego. Están. Ahí sí. Si fijan. Cada una de las hélices. En este caso tiene. Cinco. Ya. De esas hélices. Se llaman palas. Ya. Cada una de esas. Es una pala. Y. Un rotor. Es el conjunto de las palas. Ya. Atrás también tiene el rotor. Tiene el conjunto de palas también. El rotor principal en este caso. El de las cinco. Es un conjunto de palas. Que van sobre un plato. Oscilante. Que es. Donde están las varitas verticales. Abajo. Donde descansan. Ese es el. Plato oscilante. Ese se mueve en distintas direcciones. Para permitir. Hacer que completo. Vaya girando luego. El rotor. Levanta cada una de las palas. De manera independiente. Para poder hacer girar. En una u otra dirección. U otra dirección. En el helicóptero. Lo mismo con el de atrás. El rotor de cola. También. Se pueden mover independiente. De esas palas. Que a su vez. Que con la velocidad que tienen. Las palas al rotar. Hacen que el. Rotor completo. Gire. Se incline. O se. O se mueva en una u otra dirección. Para poder dar la dirección. El rotor principal. Obviamente. Es el que nos da. Movimiento hacia arriba y hacia abajo. Y el rotor de cola. Nos permite. Avanzar de recto. Ya. Hacia adelante. Por qué. Es importante. Saber. La diferencia. Entre un rotor. Principal. Y el de cola. Porque si perdemos el rotor de cola. Vamos a empezar a girar. En nuestro propio eje. Por qué. Aquí les voy a mostrar una imagen. Blade es. Pala. Ya por si acaso. Es por un tema que se llama torque. Torque es la fuerza que se necesita para mover algo. En este caso. Para mover el helicóptero. El motor. Proporciona. Fuerza. Al. A las palas. Al rotor. Y hacen que giren. En sentido. Hacia la izquierda. En este caso. Antihorario. Pero. Como está generando. Potencia el motor. Si no tuviéramos el rotor de cola. El mismo torque. Hace que gire. Ese el lado contrario. El helicóptero. El fuselaje. Contrario a las palas. Como se ven en las flechas verdes. Entonces. Para. Contrarrestar. Ese. Problema. Que se produce. Se produce. Por efecto secundario. Que se llama. Efecto par. Ya. Se. Se compensa. Con un rotor de cola. O anti par. Que es el que. Le va a dar. La flechita amarilla. Permitir en la cola. Que. Proporciona. Fuerza suficiente. Hacia la derecha. En este caso. Para contrarrestar. El efecto par. Lo suficiente para que puedan. Volar de manera. Hacia adelante. De manera recta. Si no giraría sobre su eje. Por el problema del par. Ya. Entre imágenes. Que es lo mismo. Ese es el. Famoso. Efecto par. Y porque tenemos. Rotor de cola. En el helicóptero. Entonces. El rotor de cola. Nos permite volar. Hacia adelante. Para contrarrestar. El efecto par. Que es el efecto par. Es un efecto secundario. Del. Del movimiento. Del rotor principal. Que hace que el fuselaje. Gire en el sentido contrario. Hacia donde están girando las par. Por la misma potencia. Que tiene el motor. Que está produciendo. En el mismo rotor. Ya. Ojalá que esté claro. Cualquier duda. Me pueden consultar. Personalmente. Tenemos los instrumentos. Vimos que sirvió un piloto. De transporte. Los principales instrumentos. Como les decía. La diferencia entre una pala. Y un rotor. El rotor de cola. Ya sabemos para qué sirve. Controles principales. El cíclico. Y el colectivo. El cíclico. Esta palanca que ve en el medio del piloto. ¿Qué es lo que hace? Que puedan moverse. Unas palanquitas. Que mueven cada una de las. Palas. ¿Ya? Y las pueden mover. De manera independiente. Pero. Es tan rápido. El movimiento del rotor. Que hace que el rotor vaya girando en una dirección. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia la izquierda. Hacia la derecha. O hacia atrás. ¿Ya? Hacia la izquierda. Si hacemos adelante. Una de las palas se va a levantar. Y va a hacer que. En el movimiento sea tan rápido. Que va a hacer que como el rotor completo se ve. Haga el efecto de. Haga el efecto de. Irse hacia adelante. Empujar hacia adelante. El helicóptero. Hacia atrás. Y lo mismo. O sea. A la izquierda. Hacia la derecha. Dependiendo donde. O vamos a nuestro cíclico. Entonces. En resumidas cuentas. El cíclico que es. Control del rotor principal. Nos da dirección. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia izquierda. Derecha. ¿Ok? Ese es el cíclico. Perdona. Esta cosa tiene. En el vuelo básico. Tocón. Y lo voy a pegar. El colectivo por su parte. Es la palanca que tenemos a la izquierda. Que da potencia. Es poco más complicado que eso. Porque son dos controles en uno. Entre otras cosas. También da. Movimiento. Dirección a las palas. Hacia arriba. Hacia abajo. Ya. Las inclinas. Hacia arriba. Hacia abajo. Para poder elevarnos. O. Descender. Ya. Pero es el control que está a la izquierda. ¿Lo ven? Y aumenta la potencia. Si se fijan las barritas del bariómetro de la derecha. ¿Quiere la potencia? Sube. O baja. Haciendo que eso. En la bierra. Se movería. A la. Ya. Se debería mover ahí. Pero no. Eh. Que tampoco están. En pro arma. Pero esa es la idea. Si queremos elevarnos. Subimos el. Colectivo. Se llama ese. O lo bajamos. Para descender. Cíclico. Cíclico. Es el del medio. Queda dirección. Para que podamos ir hacia adelante. Hacia atrás. Izquierda o derecha. Colectivo. Subir. O bajar. Más claro. Imposible. Ya. Rápidamente. Para que entiendan lo que es una patina. Perdón. La diferencia entre patines. Patines. O. Ruedas. En un helicóptero. Que hacen de bueno. Tienen su gracia. Sirien para una u otra cosa. En este caso. Si tenemos un helicóptero. Que tiene. Patines. Cuando estén. En una loca. Como esta por ejemplo. No tengo una. Muy buena. Pero. La posibilidad. Que por ejemplo. Quede ladeado. Y que. Produzca un accidente. Que se vaya hacia la izquierda. En este caso. O a la derecha. Perdón. Que caiga por la colina. Son mayores. Sobre todo si tiene carga. En otras palabras. El tener patines. No le permite. Aterrizar en las mismas. Superficies. Que le permitiría. A un helicóptero. Con. Ruedas. Como esta. Porque las ruedas. Tienen. Suspensión. Si fijan. Tienen suspensión. Por ende. Se adecuan. De mejor manera. A las superficies irregulares. Entonces. Primera diferencia. Un helicóptero. Con patines. Puede aterrizar en menos superficies. Que un helicóptero con ruedas. En este momento. Están bien. Pero si empiezo a mover las palas. En las superficies. Que sea aún más irregular. Este mapa. No me favorece mucho. Por la explicación. Pero. Esa es la idea. La primera diferencia. Entonces. Un helicóptero con ruedas. Por. Al tener. Suspensión. Permite. Aterrizar en superficies. Desniveladas. Mejor que un. Helicóptero con patines. Patines le llamamos a. Las cositas que están abajo. Que parecen patines de. De nieve. No sé. Esquí. Esquí. Esquí parece. ¿Ya? Primera diferencia. Segunda diferencia. Un helicóptero. Se ha perdido el aeropuerto. Excelente. Un helicóptero que tiene patines. Puede llevar menos carga. Este no es de carga. Este puede llevar menos carga. Que por ejemplo. Este. Por la misma razón. Los patines. Que son estos. Eso también. Permiten. Aguantar menos carga. Y además que sus motores. Tienen menos potencia también. Pero este tiene suspensión. Mayor potencia también en los motores. Puede llevar mayor cantidad de carga. Que. La rueda también. Por ende le puede hacer. Le puede permitir eso. ¿Ya? Y la tercera diferencia. Hay más. Pero obviamente estamos. Haciendo lo más simple. Que este helicóptero por ejemplo. Puede rodar. Utilizar las pistas de rodaje. Que son estas. Hasta la pista. Al contrario que este. Este tiene que. Prácticamente deslizarse. O derechamente. Hacer una salida directa. Donde tiene las ruedas. ¿Ya? Entonces primera diferencia. Este permite aterrizar. Por tener las ruedas. En una superficie más complicada. Que ese. Este puede. Aguantar. O levantar más carga. Porque tiene suspensión. Este no. Y tercera diferencia. Que este puede rodar. Hasta la pista. Y este. No. Ok. Puede ser algo parecido. Pero no. Continuamos. Ya sabemos. Lo que es el cíclico colectivo. Que es. Para que sirve. El rotor de cola. La diferencia entre patines. Y ruedas. El antipar. Ya sabemos lo que es. Que es para controlar. El rotor de cola. Luego vamos a ver. Algunas maniobras. Pero primero vamos a ver. Las cositas. Que están dentro de una cabina. Rápidamente. Para que sepan. Les voy a poner aquí una tabla. Al tema de las radios. Muchos me preguntan. En tema de cuánto. Alcance tiene una radio. En Arma 3. Ahí están los alcances de la radio. La NARC 210. Que es la radio. Que nosotros ocupamos. Para contactar a los aviones. Dice. Son 40 kilómetros. Ya. Eso es variable. Porque en Arma. Casi todo. Debe a la mitad. Así que tiene que ser. El error de 20 kilómetros. Según. Lo que. Distintos mapas obviamente. Porque también tienen que entrar. Entran en. En juego. El tema de la. Geografía. Etcétera. Ya. Pero en grande rasgo. Son 40 kilómetros. Ustedes me dicen 40 kilómetros. Perfecto. Ahí tienen el resto de las radios. Las que ocupamos nosotros. Comúnmente. La del enemigo. Y también la independiente. Ya. Importante que manejen. Eso. La. Anark 210. Es la que estamos ocupando nosotros. Para contactar al tropa en el aire. Ya. Pero ustedes como pilotos. No necesitan llevar radio. Ya les he dicho. Ni es de ataque tampoco. Ya que su propio helicóptero. Su propia aeronave. Tiene su. Radio. Ok. Hay un concepto que se llama. Hood. HUD. Head. Head. Up. Display. Aquí le puse como referencia. Uno de NF18. Pero es. Es. Similar. A grande rasgo. Entre uno y el otro. Entre la mayoría. Unos tienen más información. Otro a otra. Están distribuidos. De cierta u otra manera. Pero a grandes rasgos. Así funcionan. La mayoría de los HUD. Más o menos en los OTAN. Los. Rosos también. Pero. María no va a meter su nombre. Pero en general. La mayoría. Tiene un. Horizonte. El que se ve. Extended. Horizont. Bar. ¿Sabes? Hay una pelotita. Que está en el centro. Que tiene un par de flechitas. Hacia la izquierda. Hacia la derecha. Y hacia arriba. ¿Ya? Es el vector de velocidad. Sería. ¿Ya? Es importante que lo ubiquen. Porque. A donde vaya a caer. El vector de velocidad. Es donde va a ir la aeronave. Cuando la aeronave. Tiene HUD. Obviamente. Porque no todos tienen HUD. ¿Ya? ¿Qué es el HUD a todo esto? Si yo les pregunto. ¿Qué es el HUD? Es una representación. Perdón. Electrónica. De información. Frente al piloto. En un cristal. ¿Ya? Es un cristal que refleja. Que en el cual se refleja. Frente al piloto. Información importante. En este caso. Azimut. Arriba. Dice. Está graduado. El azimut. A la izquierda. Dentro de un rectángulo. Dice 128. En el de la derecha. Y que. Eso significa. La velocidad. En el de la derecha. Ese rectángulo de la derecha. Está la altitud. ¿Ya? La línea del agua. Del horizonte. Etcétera. Está todo. La mayor cantidad de información. ¿Ya? Está bien completo este HUD. Porque. Dentro de una. Bien de combate. La mayoría de las aeronaves. No tienen tanto. Tanta información. El vector de velocidad. Hace más o menos. Para que lo ubiquen. A ver si este tiene. Si este tiene el vector de velocidad. Les voy a hacer una pequeña demostración. Para que vean cómo funciona. La rápida me está en amarillo. Todavía no puedo despegar. Ahí está. Se apaga. Vamos a ver. De potencia. Cerca del 50%. Ups. Se empieza a mover. Y arriba. Que es lo que tenemos. El vector de velocidad. Así que voy hacia adelante. Va a empezar a moverse. Cerca del 50%. Ahí lo tengo. Esa pelotita que está moviéndose. Con las flechas arriba y hacia abajo. Es el vector de velocidad. Me indica si voy. Hacia arriba. Si voy hacia abajo. O si estuvimos en el centro. En el centro. Si se fijan en el indicador de velocidad vertical. O bariómetro. Si lo mantengo en el centro. La pelotita también está en el centro. Una con otra. Donde ponga yo el vector de velocidad. Es donde va a ir mi helicóptero. Lo voy a poner justo en el final del cemento. Y allá va mi helicóptero. ¿Se fijan? Obviamente estoy cayendo. Voy a regresar. Si yo me quedo estático en el aire. Desaparece. Porque no está avanzando. Está en el centro. Este es casi estático. Lo que voy a acertar. Pero ahí estoy más o menos estático. Ahora si voy hacia adelante. Va a aparecer así adelante. Ahí está. ¿Lo ven? Aeronaves de cualquier tipo que tenga HUD. Funcionan de la misma manera. Voy a regresar. Ahora voy a leer lo que estoy diciendo. Este es el HUD. Head Up Display. Es una representación electrónica de información en un cristal frente al piloto. Lo voy a hacer de nuevo. Ya que pensé que lo había visto. No lo había puesto en pantalla. Es un error mío. Lo voy a poner a hacer de nuevo para que lo puedan ver. No me di cuenta de que no estaba con la pantalla correcta. Arriba la RPM. Arriba la izquierda. Está en el amarillo. No tengo potencia suficiente. RPM suficiente. Cuando estén en blanco voy a poder despegar. Ahí está. Perdón. Cuando estén apagados. Y va a aparecer. Uh. Y esa pelotita. ¿Qué aparece ahí? En el centro de la pantalla. Ese es el vector de velocidad. De la que le estaba hablando. Si se fijan en mis variómetros. Como les decía antes. O en el indicador de velocidad vertical. Que es el que tiene la potencia también. En este momento está cerca de cero. Que a su vez también entonces. El variómetro. Perdón. El vector de velocidad. Que la pelotita. Va a estar. Centraído. Porque estoy volando derechito. Si yo subo la potencia. Sube también el vector de velocidad. Y sube también. El variómetro. Un indicador de velocidad vertical. Si yo la bajo. También baja. Si yo la voy a poner allá en el. Voy a ponerla ahí en ese tanque de contacto. Mi aeronave. Va a ir hacia allá. ¿Por qué es importante que lo sepan? Porque si van en avión de combate. Como el que está volando frente a mí. Y lo ponen en el inicio de la pista. Allá va a aterrizar el helicóptero. El avión. ¿Se fijan? Está yendo directo. Ya. Si yo estoy más o menos estático como ahora. Desaparece. Porque no estoy moviéndome. No está avanzando. No avanza hacia adelante. Aparece. Creo que está bastante claro. No aparece por aquí. No se preocupen si el escudo no es patrimonio del pueblo avanzado. Obviamente. Pero en este caso me aparecen todos estos instrumentos. Estas cosas. Porque son. Necesarias. En cuanto a armas. Para poder guiarse mejor. No es indispensable. Se puede hablar perfectamente si el escudo. No es necesario. Entre paréntesis. Este es un hover. Una maniobra que. Hover es estar estático en el aire. En el aire. Por lo más estático posible. Claro. Y está el autohover. Parece que no lo tengo. No lo tengo. Vindio autohover. El autohover es un peloto automático. Y este más o menos estático. Me permite dejar gente en rappel. Por ejemplo. Sacar carga. Ese es el hover. H. O. De corta. E. R. Hotel. Oscar. Víctor. Eco. Romeo. Hover. Ya. A ver si se rey. Entonces continuando. Ya saben lo que es un hover. Conoce la radio. Que es el HUD. Una maniobra más. Te voy a dar. Que es el. Flair. Muy útil en todo tipo de aeronaves. Y necesaria. Claro. Esa maniobra consiste. Voy a permitir que los RPM. Se apague. Andy Hort. Perdón. Se apague. Yo voy volando con un helicóptero. A cierta velocidad. El problema. Todo bien. Y ahora quiero. Por ejemplo. Voy a dar la vuelta. Y quiero detenerme. En este. Hay. Árboles que están adelante. Yo. Levanto la nariz. Pero si solo levanto la nariz. Me voy a ir al cielo. No me puedo detener. Tengo que combinar. Eso. De levantar la palanca. Con pérdida de potencia. Para poder detenerme. No voy a hacerlo sobre la pista. Quiero llegar a la pista. Vamos a ganar velocidad. Pero si solo levanto la nariz. Me voy a elevar. Así que tengo que combinarla con pérdida de potencia. Y levanto la nariz. Y si fijas mi velocidad estaba. Cayendo. Esa maniobra. De levantar la nariz. Y quitar potencia. Para frenar. Se llama. Flair. Fogtruck. Lima. Alfa. Romeo. Eco. Flair. O Flair. ¿Qué es? ¿Ya? Entonces para frenar. Vamos a darle de nuevo. Me quiero frenar al final de la pista, por ejemplo. Voy a ponerle algo. Levanta la nariz. Pero a su vez quito potencia. Trato de mantener el bariómetro en cero. Si fijas. Lo tengo en cero. Esperen un poco antes obviamente. Tema de calcular. Hasta que tenga la velocidad. Yo quiero. Ahí está. ¿Se fijan? Eso se llama Flair. Hay otro Flair. Son las contramedidas. También las voy a explicar. De hecho se las voy a explicar. De manera. Inmediata. Voy a revisar por aquí donde pueda. Vamos a poner un helicóptero que tenga Flair. Vamos a la TAN. Helicópteros. Un GOSAC. Un GOSAC tiene... Donde yo me acuerdo. Se fijan arriba a mi derecha. Dice CM. Ráfaga. 168. Eso significa las contramedidas. Están en modo ráfaga. Ups. ¿Qué pasa ahí? No me fijé. Bueno. Hay que irte. Sentí el motor y salió volando el buster. Salgo de nuevo. Siempre pueden pasar los chascarro. Les presento uno ahí. Esperemos que no haya otro chascarro. ¿Qué pasa ahí? Como les decía. Las contramedidas están en ráfaga. Así que van a salir. Igual es que una ráfaga de ametrallador. Solamente tener fingidas todas las teclas correspondientes a todo este tipo de cosas. No sé si tengo la tercera persona. Sí, sí, sí. Esta es a la 4D. En este caso son un mix. De Chaff. Que se escribe Charlie. Hotel. Alfa. Fockro. Fockro. Es un mix entre Chaff y Fler. El Fockro. Lima. Alfa. Romero. Arriba. Donde sale junta. De la parte posterior del avión. Del helicóptero. ¿Ya? ¿Qué son esas contramedidas? Bueno. En el caso de los Fler. Son unas bengalas. Algo similar a unas bengalas de calor. De alto calor. ¿Ya? Que hacen que un misil guiado por calor. Por hierro. Se guíe. Se vaya. Trate de seguir esas bengalas. Antes que seguir nuestros motores. Nuestro helicóptero. ¿Ya? Trataríamos de engañarlo. Y los Chaff. Que son las otras contramedias que salen aquí. Y las cambié de único. Ahora acá la pone de nuevo. ¿Ya? Y... Los Chaff en este caso. Son una especie de papelitos. De aluminio. Que hacen... Que tratan... De burlar a los misiles guiados por radar. Entonces. Misiles guiados por calor. Se tiran Fler. En este caso sale mezclado. Pero si están por separado. Se hacen los Fler. Para calor. Y los Chaff. Para misiles guiados por radar. Son contramedidas. Para ayudarnos a... A vencer a uno de estos misiles. Que nos quiera... Cazar. ¿Ya? Misiles antiáreos. Dicho sea de paso. Vamos a aterrizar aquí. Para que vean los antiáreos. Y otro tema que tienen que ver. ¿Van a ver ustedes? Ya es que va. Bueno. Y van a verlo funcionar al tiro. Porque tengo justo ahí un... Un avión. Un avióncito. Lo voy a poner por aquí. Para que no me dispara a mí también. Entre los antiáreos tenemos, por ejemplo. Un Tigris. Lo van a ver funcionar. El Tigris es un SAM. S. Sierra. Alpamaic. Que significa. Es un acrónimo americano. De surface. Superficie. Air missile. Misil. Tierra. Aéreo. ¿Ya? A su vez tiene cañones AAA. ¿Qué son los AAA? Artillería antiárea. Mira. Tengo a este. Lo detecto. Estoy parando con los cañones. Y además le tiró. Y se bajó el avióncito. ¿Se vieron? Entonces tiene un cañón de 30 milímetros. Que son esos de ahí. Y además tiene misiles. Antiáreo. ¿Ya? No me dio el alcance. Esos son los SAM. Los AAA. Que en este momento. Creo que no los tengo. Por acá. A ver si tengo una. Ah. Este yo tengo otro. Este es otro SAM. ¿Ya? Que funciona con un radar. Funcionan los dos juntitos. Son de largo alcance. Equivalente al S-300 ruso. ¿Ya? Los AAA son artillería antiárea. Cañones. No misiles. No encuentro aquí. Por ahí tiene que haber alguno. Este es un antiáreo también. Si, obviamente. No, este no. Funcionaría. Pero. La idea es esa. Creo que los. El chido. No. Pero. Esa es la idea. Cañones solamente. Son. AAA. O sea. Artillería antiárea. Y los. SAM. Misiles superficie. Aérea. Para bajarse. Aviones. Helicópteros. Etcétera. ¿Ya? Misiles. SAM. Artillería antiárea. AAA. Esas son las defensas antiaéreas. Vale. O enemigo. No lo mismo. Ya todos tienen. Para defendernos entonces. De lo que es SAM. Tenemos los. Chaff. Y los Flare. Que tienen que estar por alguna parte por ahí atrás. Del helicóptero. Que los Chaff eran papelito de aluminio para. Radares. Y los Flare. Que son bengalas. Para. Misiles quedados por. Calor. Creo que eso está clarito. ¿Qué más? Tenemos. Ah. Pero no se olvide solamente con tirar contramedidas. Electrónicas. En electrónica. No perdón. Contramedias pasivas. Electrónicas son otro tipo de contramedias. Entra paréntesis. Las contramedidas electrónicas. Trabajan. De manera directa. Sobre los radares. Hay un avión. Que generalmente hace esa pega. Solamente. Se dedica a eso. A tratar de. Hacer JAM. O sea. Hacer. Bloqueo de las. De los marcados. Radares. Ya. Esas son las contramedidas electrónicas. No son los Chaff. Ni el Flare. Entra paréntesis. Pero no es suficiente. Como les decía. Tirar contramedidas. Pasivas. Tienen que ir acompañadas. De maniobras. Ya. Les vamos a hacer unas pequeñas maniobras. Vamos a poner un avioncito. Cualquier avioncito sirve. ¿Dónde tenemos un avión? Gracias. Solve lo que este va a hacer. Aviones. Vamos a poner. Este mismo. Vamos a poner un avioncito. Vamos a poner un avioncito. Otra. Cosas de arma. Últimamente está dando harto problema. Bueno. Aquí decirlo. Perdón. Están no teniendo nuestros control. Ahí sí. Tenemos varias maniobras. Los roll. En este caso le vamos a llamar roll. A los scissor. O las. Maneobras de. De girar. Girar sobre el eje. Esto es un roll. ¿Para qué nos sirven los roles? Para defendernos, por ejemplo, de artillería y antiárea Cuando estamos a baja altura Les cuesta más darnos cuando estamos volando en círculo ¿Ya? Un role defensivo Tenemos el break ¿Qué está haciendo el real milicóptero? Cosas termos, miren Estamos volando al real Bueno, tenemos el break Que break es un cambio brusco de dirección Esto es un break a la izquierda Break left, que le llaman los gringos Y continuamos nuestro rumbo Break right, break a la derecha Cambio de rumbo Continuamos Eso por generar la manera correcta de hacer una maniobra defensiva Como el break, por ejemplo Voy a volverme Para no salirme del mapa Sería Contra medida Un break Y Retomo el rumbo Contra medida no Perdona 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 Perdona, apreté el gatillo Ya, contra medida Retomo rumbo Que no se Que no se tenga Tengo vendido las cosas de orden Tengo el cañón aquí A ver si Dale, otra vez apreté el gatillo Sorry Y Retomo Ya Está también el climb Que es una subida brusca De altura Ya Acompañadamente de nuestro Contra medida El dive Delta india Víctor Echo Que es como sumergirse Ya ¿Qué más? El break El jinx Ah, y el jinx Que es combinación de todas las anteriores Buscamos que no haya que nos pueda Es aleatorio Ya El jinx aleatorio Obviamente estoy Es mucho más complicado el tema de las maniobras defensivas Son una verdadera arte Son muchas las maniobras Pero estoy tratando de resumirlas todas Como En una frase Lo más posible Es bien difícil ¿Ya? Eso es a gran rago chiquillo El que es maniobra defensiva Y la contrapedia Está nuestro avión ¿Ya? Volver el aeroborto ¿Dónde está el helicóptero loco? Que no sé qué hace por allá arriba Ah Estaba allá en el aire Me tiene que caer por el tema del Zeus Se volvió loco Ya Mientras tanto que reinicio esta cosa Vamos a ver ¿Qué nos faltaría por Enseñar? Tenemos Tenemos Las siglas del helicóptero Un detalle igual Que les puede servir Les puede ser útil Se los voy a escribir aquí Las siglas Por ejemplo si yo le digo un MH Como el MHC Por ejemplo ¿Ya? Un MH Es multimisión La M de multimisión Por ejemplo Por ejemplo Los Black Hawk Los Little Bear Se pueden modificar de tal manera Sus pilones Su interior Para que puedan hacer Distintos tipos de misiones Por ejemplo Medevac O pueden llevar Amunición Pueden llevar Armamento Incluso Equipamiento Lo que ustedes quieren ¿Ya? Ser compuesto de mando Aéreo De todo Esos son los multimisión Los MH Entre paréntesis Los UH Son similares A los MH Pero más orientados A los utilitarios ¿Ya? El UH Es como la base Y el MH Es la evolución Del UH Algo así ¿Ya? Los Utilitarios Y los multimisión Los SH Por ejemplo Son Los helicópteros Anti-submarinos Los helicópteros Orientados Al mundo naval Pueden Tener Detectores de metales Para profundidad Pueden tener Sonar O sea Para ver Si hay submarino Lo que sea Ya Pueden cargar misiles Antibuque Los que necesiten Tienen motores especiales Para el tema Del aire marino Más potencia Se pueden Incluso Plegar algunas De sus piezas Para poder caber Dentro de un portaaviones Tener Los trenes De manera un poquito distinta Esos son los SH ¿Ya? Los SH Los OH OH De observación De inteligencia Por ejemplo Tienen sensores Tienen cámaras infrarrojas Para hacer mirar a la distancia A ver si hay Contactos Los pueden detectar Los pueden detectar Hacer inteligencia Donde está el objetivo Etc Se pueden esconder Detrás de árboles Literalmente Como espía Esos son los OH Observación Los OH Los SH Los CH Carga CH47 Por ejemplo De carga Ya Transportan Carga Carga Más que nada Ya Estaría faltando HH Rescate Como el Pavehack El Pedro Que le llaman Que es el helicóptero De rescate Por ejemplo Los Huardacostas Son HH La mayoría En Estados Unidos Por ejemplo Los helicópteros De Medevac Que usan El ejército Dedicado Para los PJ Por ejemplo HH También De rescate Entonces Los AH Para finalizar Ataque Como el H64 El Apache Ya Es eso Eso significa las siglas La maniobra evasiva Entonces Recapitulando Ya lo hemos visto Que es un SAM Que es un AAA Que son los CHAF Que son los FLIR También lo sabemos Vimos rápidamente Las maniobras evasivas Para abordar Para abordar el helicóptero Buen punto Veamos el tiro Entramos a la misión Para abordar un helicóptero Como este por ejemplo Que está con sus motores encendidos Podemos imaginar que está con los motores encendidos Las tropas Las tropas Tienen que ingresar desde el costado Siempre Siempre O Por el frente O sea Desde las 9 Desde el piloto Hasta las 12 Y luego a las 3 Máximo No pasarse Hacia las 5 Etc No ¿Por qué? Porque ya el piloto no tiene contacto visual con ustedes A menos que esté ocupando los retrocedores Pero no O pueden ser Problemas con el rotor de cola Nunca Fuera de la visión del piloto Siempre por el costado O por el frente Así se aproximan Ah Y agachados Cuando están los motores encendidos estamos hablando Siempre Los motores encendidos Si están apagados Vamos de pie normal No hay problema Pero si estamos con los motores encendidos Se acende de esa manera Ok En caso de Ser un helicóptero que tiene Artillero de puerta Como el joven de acá Ahí Ya no podemos Ingresar por el frente Porque tendríamos que pasar frente Para llegar a la puerta Tendríamos que pasar frente al artillero de puerta Que es el joven que está ahí Y nos puede llegar por un Tema de Colateral Nos puede llegar un disparo Siempre por el costado Con los motores encendidos Y agachados Estamos con motores encendidos Rápido Y con artillero de puerta Siempre con el costado Ya Para ingresar un helicóptero Puede ser por acá también Lo mismo Helicóptero con artillero entonces Solamente por el costado Nunca por atrás Ni por adelante Ya ¿Qué más nos está faltando? ¿Qué más nos está faltando? Los artillero de puerta No están solamente para Para disparar con esa minigana En este caso También También su función Es advertir de contactos que hayan por el costado Disparar Obviamente Pero también advertir al piloto Que si tiene alguna Un obstáculo por ejemplo Tiene algún árbol 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 Un árbol 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 Cerca Cuidado Árbol 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 de puerta. El crew chief que le digo hoy es el encargado de la tripulación. Pero al final hacer lo mismo. Tiene que ser esa función importante de artillero de puerta, no solamente disparar. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos los artillero de puerta. ¿Cómo se han de ingresar al helicóptero? Helicópteros livianos, pesados y medianos. Le voy a poner tres, pero... como para hacerlo más fácil. Livianos tenemos el little. Lleva poca carga, tiene patines. Poco personal también puede llevar. Uno mediano como este. Lleva mayor cantidad de personal o carga. Y tenemos uno pesado como este. Es el... Blahawk. O en este caso... Perdón, Blahawk. El Urón. O el más conocido como el Chinoc. Que es la versión Urón y la versión arma moderna que le hicieron. ¿Ya? Esos prototipos se supone. ¿Ya? Lleva más carga todavía que en esos dos. Con ruedas, obviamente. Mayor potencia. Y mayor cantidad de personal que puede llevar adentro. ¿Ok? Helicóptero liviano. Mediano. O pesado. Hay varios más, obviamente. Pero eso también investiguen un poquito ustedes. Para que vean aquí este mismo. Vean el arsenal. ¿Cuáles son los helicópteros medianos? ¿Los pesados? Yo les voy a dejar como tarea. ¿Ya? Ups. Se me olvidó que están enemigos. Ajá. Jejejeje. Ya. Ahí le dejo como pista. Un mediano. ¿Ah? Pero investiguen ustedes también un poquito. Los cascos de combate y de infantería. Vamos a ver un piloto. Obviamente estamos hablando grandes racos. Esto no es. Hoy en día la tecnología hace que todas las cosas ya no sean tan blanco y negro. Ahora ya cada vez están saliendo mejores cascos para los pilotos. Piloto helicóptero. El casco de combate y de infantería tiene protección balística que le permite aguantar rebotes. Esquirlas de, por ejemplo, bombas que es su principal función para la cual se creó. También le protege de golpes cuando hacen escalada o escaen rocas o lo que sea. ¿Ya? Principalmente son los cascos balísticos. Los cascos de infantería. Los cascos de combate. A diferencia de esto, cascos de piloto que ya no están, como les digo, la tecnología hoy en día ya está haciendo que los cascos sean mejores cada vez más. Pero su principal función está en orientado a otras cosas. Le da protección ocular, o sea, su ojo. Protección auditiva con sistema de comunicaciones. Protección mayormente de golpes contra la cabina, con los movimientos bruscos, las maniobras, etc. O aterrizaje forzoso, bla, 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 etc. A diferencia de eso, este ya no está orientado tanto al combate. Te le protege más del sonido, de la vista, de golpes, etc. Comunicación tiene también. Este no tanto. Este está orientado para su rango de trabajo. ¿Ok? Casco de piloto, casco de combate. Son distintos. Como les vuelvo a repetir. Hoy en día la tecnología ya está haciendo que los cascos cada vez más sean más parecidos casi. O vengan con más protección balística a estos. Y estos con mejor protección auditiva, etc. Pero eso, por un tema de tecnología, es normal. Pero a grandes rasgos son diferentes. ¿Ya? El hover, las maniobras de hover, ya se las expliqué. Casco de combate, perdón. De infantería también. Las pistas de aterrizaje. Buen punto. Vamos a ver una pista de aterrizaje. Bueno, en este caso, ese que no tiene... No. Me va a salir para que puedan ver una. El test va a servir. Les voy a mostrar una pista de aterrizaje para que vean los numeritos para que sirven. Como están compuestas, que son cada cosa. No es un curso esto tan impresionante. Más que nada para que entiendan y sepan de lo que estoy hablando. Si yo les digo por radio, diríjense a la pista autorizado para despegar pista tanto. Entonces sepan de qué estamos hablando. ¿Ya? Para que cargue la textura. Que mi papá... Esta parte del aeropuerto, en este caso, la ubican un radar, un hangar, una torre de control. Estas pistas pequeñitas, que parecen pistas de despegue, pero para autos. Estas son las pistas de rodaje. Estas son las zonas de parking, o zonas de estacionamiento de los aviones. Aquí la estaciona en auto. Autos son eso. Aquí, aviones. Van por las pistas de rodaje. ¿Ya? Y van a llegar a las pistas de despegue o aterrizaje. Si fijas, tienen números. Y con la letra, vamos a remate. ¿Ya? Tiene luces de aproximación. Esta la ven a distinta altura los pilotos desde lejos. En la noche. Claro, o en el día también, en algún caso. Este le indica si está alineado en el ángulo correcto. Aterrizando. Y los números son los azimuth. Así de simple. Aquí azimuth de la brújula está mirando la pista. Este lado de la pista. De aquí yo estoy mirando hacia el 0, 4, 0. No al 4. O al 40. O sea, claro, 40. ¿Ya? No al 0, 4. Estamos mirando al 0, 4, 0. Siempre se le agrega un 0 más acá. ¿Ya? Y la L es de left, de izquierda. Porque quiere decir que tengo L y R. O sea, tengo dos pistas. Si hubiera una pura pista, sería 0, 4. Pero en este caso tengo dos. Así que tengo que nombrarlas de una manera. Aquí está mirando para el mismo lado, obviamente. Cuatro izquierda. Y cuatro derecha. En líneas de inicio pista. Donde debería tocar el piloto. Etcétera. ¿Ya? Eso es el azimut. Por el otro lado, lo mismo. Este lado de la pista está mirando hacia el 2, 2, 0. ¿Ya? Izquierda en este caso. 2, 2, 0. Derecha. Se le agrega siempre un 0 más. Así de simple. Eso solo significa los números de las pistas. Si una pista estuviera mirando para otro lado, obviamente. Tendría el azimut. Que le corresponde. ¿Ya? Pero en este caso está mirando hacia el 0, 4, 0. En un aeropuerto, ¿quién autoriza los despegues y aterrizajes? O base aérea. La torre de control. Si no tenemos una persona que esté controlando la torre de control en la misión, va a ver el líder, el Zeus, lo va a hacer. ¿Ya? Con una radio que era la ANPRC 210. Acuérdense. Lo dije al principio. ANPRC 210. Que tiene 40 kilómetros. Y que en el aeropuerto, en menos, en la mitad. Alrededor, obviamente. Si no está la torre de control, tenemos al Zeus, el que hizo la misión. Si no está el Zeus, lo hace el líder de misión. Completo. ¿Ya? Pero alguien tiene que autorizar los despegues o aterrizajes. Hay unas maniobras. Se los voy a anotar por acá. En el mapa. Que se llaman fence. Tenemos fence. In. O fence out. Fence in. Significa que, por ejemplo, suponiendo que de este lado hacia acá, de aquí hacia allá, de este rodópolis hacia la derecha, por ejemplo, fuera territorio enemigo. ¿Ya? Si eso es así fuera, vamos a hacer más gráfico todavía. El tamaño. Ahí sí. Suponiendo que el terreno enemigo fuera ese punto oscuro. Ese círculo oscuro. De aquí hacia adentro es fence in. Fence in. ¿Ya? Significa que nosotros vamos a hacer todos los chequeos adecuados. Para entrar a territorio enemigo. Encender radares. Localizar objetivos. Hacer silencio, ojalá, en la cabina. Si estamos en helicóptero. O un vehículo de transporte. Para que los pilotos puedan concentrarse mejor. Por favor, encender radares. Apagar las luces. Importante. Las luces de colisión, de búsqueda, de aterrizaje, lo que sea. Se apagan al ingresar al territorio enemigo con el fence in. Cuando entramos de aquí para acá, se apagan. ¿Vale? Encendemos radares. O ya localizamos el objetivo. Empezamos a marcar. Se preparan para asaltar. Lo que sea. Lo que corresponda. Todos los preparativos. Las contramedidas. Es más complejo, obviamente. Porque en los aviones más reales. Es más complejo. Pero en grandes rasgos es eso. Ese es el fence in. El fence out es al revés. Salimos de territorio enemigo. Podemos volver a encender luces. Podemos conversar tranquilamente. Lo que sea. Ya nos podemos relajar un poco más. Quitamos los sistemas que estamos ocupando. Para armas, etc. ¿Ya? Esos es fence in y fence out. Son esos distintos chequeos que hay que hacer al ingresar o salir de territorio enemigo. Hay dos conceptos más. También que es bueno que los sepan. Que nosotros ocupamos aquí en armas. Que son el... Bingo. Y el Winchester. Así les llamamos nosotros. Bingo. Se refiere al... Código por radio. Que decimos cuando nos estamos quedando con el mínimo de combustible. Cuando el combustible ya está en rojo. Y hay que volver sí o sí a la base. Estamos en bingo. ¿Ya? Es configurablemente la vía real. Y podemos poner bingo antes o después. Pero a grandes rasgos. Ustedes tienen que saber eso. Si están en rojo. Dicen por la radio. Mando. Estoy en bingo. Necesito volver a la base. El encargado tiene que saber que está hablando de que está quedando sin combustible. Winchester. Se refiere a lo mismo pero con la munición. Del ar... O artilleros. O del helicóptero o avión. Lo que sea. Estoy Winchester. Necesito rearmar la base. Estoy quedando sin munición. Ustedes dicen Winchester o bingo. Dependiendo de lo que necesiten. O ambos. ¿Ya? ¿Qué más? Y eso sería a grandes rasgos chiquillos. Vimos todo la... A grandes rasgos. Todo lo que va a aparecer en la prueba de piloto de transporte. En la parte teórica obviamente. Vivimos las maniobras. El efecto... Me faltó quizá el efecto suelo. Sí, lo podría ver a... Pero... Se lo voy a explicar así como a grandes rasgos. El efecto suelo... Se produce por una diferencia de presión entre el helicóptero... Por ejemplo... Cuando el helicóptero está en el aire... Sus palas producen... Un flujo de aire hacia abajo. Hacia la parte inferior. Pero en el aire también... En el ambiente también hay... Aire. Obviamente. Por ende, cuando este helicóptero... En el vuelo avanzado... Principalmente... Obviamente... Se nota mucho. Cuando uno está acercándose al piso... Perdón. Acerqué mucho. Ahí sí. Cuando uno se acerca al piso... Se nota mucho... Que a cierta distancia... Unos 10 metros... Un poco menos... El helicóptero choca... Con un colchón de aire. Y ese colchón es el aire... Que está en el piso... Que choca con el producido... Por las mismas palas hacia abajo. Ese colchón de aire que se produce... Entre las dos fuerzas... Se llama efecto suelo. ¿Ya? Cuando yo les pregunto entonces... ¿Qué es el efecto suelo? Es el choque entre el colchón de aire... Que está en el piso... Y... El que trae... Lo que trae... Produce las palas... El rotor hacia abajo. Del mismo helicóptero. ¿Ok? Eso es, chiquillos. Esa es... Toda la instrucción de piloto de transporte. No hay más. Creo que está bastante... Lo expliqué lo mejor posible. Espero que les sirva. Y teniendo en cuenta... Todas estas cosas que yo les explicaba... En este video... Van a pasar la prueba sin problema. La parte práctica obviamente... Lo que es autorrotación... Entra... Les adelanto. El circuito... Que también lo hice en el... En otro video... De este mismo canal... De este mismo lista. Envuelo en el circuito. ¿Ya? Eso entra en la parte práctica. La carga con el Lingas. Que tienen que... Con un CH-47... Levantar... Cargas... Y dejarlas dentro de un helipuerto. Y luego aterrizar... Dentro de un helipuerto. Con las cuatro ruedas dentro. Siempre les voy a pedir lo mismo. Aterrizar dentro del helipuerto... Con todas sus ruedas dentro. Luego les pido autorotación. Que también te hice un video de autorotación. Pilotaje con malas condiciones climáticas. O sea... Con baja visibilidad. ¿Ya? Una vez que puedan hacer eso... Y finalmente... Manejar el C-17 Globemaster. Desplegando vehículos. Y el Blackfish. O un Osprey en su defecto. Si no lo tienen. Que es un... Un... Aeronave... Que despega... En pistas cortas. Porque tiene... Sus... Submotores se pueden orientar... En distintos ángulos. ¿Ya? Eso es todo lo que entra... En la prueba de piloto en transporte. Considero que es más complicado esta que la otra. Que la de ataque. Pero eso es... Es digamos... Subjetivo. Algunos pueden considerar que al revés. Eso es chiquillo. Así que espero que les sirva este video. Estudiénselo. Y... Practiquen harto. Y van a poder pasar la prueba sin problema. Y van a poder pasar la prueba sin problema. Y van a poder pasar la prueba sin problema.